Yo, malianteo, old school, es capo maestra, calle 4, villamilla, son todo mingo, ¿cómo? Crianza autodidacta, enseñanza diferente, no había dinero, había que mirar al frente Yo no me crié viendo la televisión, mi patio del recreo, un jardín de perdición Mucho mal nacido, abuso de mi inocencia, las lágrimas del justo saca a Dios en su ausencia Soy la marioneta que se mueve por el odio, posada destructiva de unos 30.000 demonios Yo no sentí, padre o madre, a nadie al lado, porque a él lo mataron, ella se había marchado Luego apareció, hoy me traslado a Europa, pero siempre estuve solo, mi alma ya estaba rota De mi noble fe, que I don't give a shit you say, no barajo lío, que Dominica don't play Que lo que tú crees, que te vaynes relajando, pilas de palomos que quieren ver a su santo De mi noble fe, que I don't give a shit you say, no barajo lío, que Dominica don't play Que lo que tú crees, que te vaynes relajando, pilas de palomos que quieren ver a su santo Tur marchita, me siento Tony Montana, el negocio por la noche, el trabajo en la mañana Día a día tengo ganas de quemar al mundo entero, sobran dedos en mi mano pa' contar a quién yo quiero Tengo hierros para silenciar las voces que me dicen que las ratas quieren a mí darme un roce Una voz me dice, hijo mío, suelte el odio, como es que, que creas en mí, hablas como un demonio Sufro episodios de persecución constante, siento en una movie donde muero a cada instante Soy lo más real, porque vivo del trastorno de estresarme de este mundo tan superficial y porno Yo no soy Anuel, ni toda esa puta mierda, en la calle se rumble, solo entonces se respeta Yo no hablo fe, que no hablo disparate, muchos van de real, real escaparate De mi noble fe, que I don't give a shit you say, no barajo lío, que Dominica don't play Que lo que tú crees, que te vaynes relajando, pilas de palomos que quieren ver a su santo De mi noble fe, que I don't give a shit you say, no barajo lío, que Dominica don't play Que lo que tú crees, que te vaynes relajando, pilas de palomos que quieren ver a su santo Dominicanos, se nota cuando me chillo, porque se me ve el acento, vuelvo a ser el tiguerito Que aprendió a base de golpes, que dice a la mierda todo, loco paga lo que debió, bebe a Dios comiendo arroz Mucha gente me da piedra y no quiero caer preso, mucha gente me rehinga, no quiero caer por eso Ya no sé qué hacer, soy un anormal, tengo un errequilla como un animal Que quiere salir y besar a la gente, gente inmunda y mala que quiere joder Yo no escribo mierda ni me creo John Wayne, pero llorarán Dominica don't play El que avisa perros no es un traidor, no sean tan brutos y háganse el favor Que aunque yo ande solo, tengo mi juguete, venga perro en coro, aquí tengo el fuerte Demirable fe, I don't give a shit you say, no barajo lío que Dominica don't play Que lo que tú crees que esta vaina es relajando, pena de palomo que quieren ver a sus santos Dominicano yo yo, el capo maíz de a que sufra, enchufa pa que sufra, enchufa pa que sufra Yo, Baleanteo, Olescoop No, 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 no Gracias.